¡Hola, hola! Muy buenas noches. Y fíjese que esta vez vamos a hablar de el sexo sin compromiso. Que no sé si eso sería lo mismo que los amigonobios o aminobios, o no sé cómo demonios le dicen ahora a los jóvenes, pero lo que sí dicen es que el sexo sin amor es puro ejercicio. Y la verdad es que qué méndiga exageración. ¿Cuándo se ha visto que 30 segundos sea ejercicio? Pero bueno, regresando al sexo sin compromiso, últimamente se promueve como lo mejor, lo de hoy, lo in. Es más, hasta existen las matemáticas del amor para probar que esto es lo mejor. Por ejemplo, hombre tonto más mujer tonta igual a embarazo. Hombre tonto más mujer lista igual a matrimonio. Hombre listo más mujer tonta igual a madre soltera. Hombre listo más mujer lista, sexo sin compromiso. Esto es Ponle de Noche. Y ya que vamos a comenzar, ¿por qué no comenzamos? Pero a lo grande, tenemos con nosotros a Platanito. ¡Ay, güey! ¡Uy, qué guapa! ¡Ay, güey! Y te veo bien rockero ahora. Ve nada más, ve nada más. Es el piátano rock. A ver. Mira para mi siguiente colita que me voy a hacer. ¡Ay, no! Te atrevas. Lo que sí te voy a decir es, te voy a invitar para que platiquemos a gusto a la cama. ¡Ay, güey! Y aparte, yo te quiero felicitar por 100 programas ya. ¡Ay, güey! ¡Felicidades, mía! Pero sí te voy a confesar algo. La realidad es que sí he estado con muchos payasos en la cama, pero nunca con uno tan famoso. Nunca con un plátano. Ay, bueno, quizás también me ha faltado. A lo mejor ahí está mi error. Ahí está el error. Pártale, por favor, pártale. ¿Acostamos? Sí, a gusto, vente. Yo me voy a quitar los zapatos porque a ver si no, como que uno no puede acomodarse con ganas. Ay, gracias. Vente, véngase para acá. ¡Ay, el chicharito! Mira, el chicharito sí pensó que lo ibas a arrancar un pedazo o algo porque salió huyendo para acá. Arrancar un pedazo, eso ya sonó al burro. También pudiera hacer. Véngase, véngase cuarto, véngase cuarto, véngase cuarto, véngase. Mande, mande. Ya que estás aquí junto a mí. Sí, fíjate que realmente cualquiera que haya seguido tu trayectoria artística sabe que, pues, no eres alguien que se hizo famoso de la noche a la mañana, que desde que eras chiquito, eras un plátano dominico. Sí. ¿Y fuiste creciendo o quedó plátano dominico para siempre? Dominico, pero yo crecí y la panza creció y todo creció. No, ya, en serio, realmente has hecho de esto realmente tu carrera, tu vida, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando veo o los luchadores que traen siempre la máscara o ustedes que de alguna manera tienen esa identidad secreta abajo de toda esa pintura. O sea, ¿eso es benéfico o es algo que te falta? Porque tú sales a la calle así, y obvio, todo mundo te reconoce, y ¡ay, el platanito! Y te apapachan. Pero si sales a la calle sin nada, de repente no es como que, ¿qué onda? ¿Y qué no saben quién soy? ¿Ya voy a poder hablar? Sí. Ah, porque mira, también quería, no, también quería preguntarte. ¿Por qué? No, la verdad es que es una bendición usar el maquillaje porque puedo tener dos vidas, mi vida privada y la vida artística. Entonces, sí, cuando quiero ser famoso me maquillo y ya me voy a la calle, pero cuando no, pues estoy sin maquillaje, sin pelucas, en el sombrero, sin todo este. Bueno, así sí, porque como ando en la moto, pues normalmente es como me visto, pero sí me encanta, ¿eh? Me encantan las dos personalidades, la de Sergio y la de Plátano, aunque la gente ya me conoce también sin maquillaje, ¿no? No es algo que yo oculto. Había escuchado que era más como lo que hacías, era como para enseñarle a la gente cómo maquillarse. ¿De qué otra manera también utilizas el que te vean sin el maquillaje? No, simplemente es, digo, ahora con las redes sociales que ya está abierto todo, la gente me conoce, la gente sabe quién soy y aparte lo que hago en las redes sociales es enseñarle a los compañeros, a la gente que está iniciando en este mundo del espectáculo y de la comedia, cómo se maquilla un payaso. Yo no tuve esa oportunidad, entonces yo tardé años y años para llegar a perfeccionar el maquillaje y pues me gusta compartirlo con los chavos que van empezando. Cuando tú decides cómo te vas a maquillar, ¿por qué fue? Dices, tardé años y decías, no, es que esto me hace menos cachetón, esto me hace aquí, ¿qué fue lo que estabas escogiendo? Yo estaba muy chavito cuando empecé, imagínate, yo tenía seis años cuando empecé a maquillarme, entonces lo hacía como hobby, como juego y de repente se fue convirtiendo en una profesión, en un estilo de vida y mira, son más de 42 años ya como platanito, bien contento, bien agradecido y pues simplemente me gustaban los payasos y por eso me volví payaso. Y sé que también haces sombreros, los diseños. Sí, ay, hago sombreros, hago chaquetas. Ah, muchacho, ¿de qué estamos hablando? De esta. Ah, ok, ok. Yo las diseñé, están padrísimas, los sombreros. Hazme una, grita el otro. Las vendo. No, hago mis sombreros, tengo mi marca, es Hats by Banana, que la sigan ahí en redes sociales, Hats by Banana, es una marca padrísima de sombreros, súper originales, piezas únicas y me está yendo muy bien también con este negocio. Y bueno, a veces de repente uno sabe que sí, el payaso es, aunque para algunos les da miedo, sabemos que es aquel que te trae alegría y a veces uno piensa, ay, pues nada más es parte como del espectáculo, lo que es, pero tú realmente te dedicas a llevarle alegría a muchos niños que no todo el mundo lo sabe, que no nada más es parte de tu trabajo, que es algo que te sale del corazón. Sí, pues mira, ya no trabajo para niños, ahora yo soy un payaso para adultos, pero mucho tiempo en mi vida fui payaso para niños, me encantaba trabajar para ellos. Y pues ahora con el payaso para adultos, que fue lo que hizo que funcionara más platanito, pues llevo ya casi más de 22 años ya como payaso para adultos, dejé de trabajar para los niños, pero sigo haciendo muchas cosas en beneficio a ellos. Entonces, pues hacemos eventos para donativos, para llevarles comida, para llevarles ropa, para llevarles cobijas a los niños pobres. Que a fin de cuentas yo creo que para eso uno trabaja, no llegas a un punto de tu vida que dices, bueno, estoy aquí porque si ya me dieron la oportunidad de tener este talento, de llegar hasta acá, ¿qué puedo hacer por los demás? Pues sí, aparte soy bombero, voluntario, entonces también me encanta, voy en el coche y de repente veo un accidente, me paro, ayudo, ahí traigo mi maletín en el coche, entonces me encanta ayudar, me encanta esa adrenalina de los accidentes. Y si te bajas así, te dicen, no, no señor, no sea payaso, querés ir a aquel lado. Ya me ha pasado, ¿eh? Saludo, ayude. No, te voy a platicar, me pasó en Estados Unidos, precisamente yo venía maquillado y había un accidente, entonces pues llegamos, yo no hablaba bien el inglés en ese tiempo, ni ahorita, entonces veníamos en el coche y un tipo en la moto se cae de la motocicleta y lo primero que hice es correr a ayudarlo, pensando que yo estaba en México, entonces le querían quitar el casco y yo les decía, no le quitan el casco, pero no me entendían hasta que lo dije en inglés. Entonces, don't keep the case, don't keep the case. Ay, hasta yo te entendí. Y nadie me entendió, pero en Estados Unidos sí me tocó atender ya a alguien maquillado, imagínate, padrísimo. Padrísimo, padrísimo para ti, pero yo sí tanto viendo y digo, y este payaso, yo estoy bien, señor, yo estoy bien, déjenme aquí, ya no tarda la ambulancia. No, sí, sí fue chistoso. Tengo una anécdota muy buena acá, ¿la quieres saber? Sí, sí. Veníamos, soy chopperando en la moto, entonces veníamos todos los amigos de Puebla, en la Ciudad de México, veníamos en las motos y de repente, ¿me puedo sentar mejor? Claro, como tú te quieras acomodar. Ya estoy chiquito. Este es tu casa. Gracias, mi reina. Veníamos, ay, es que la panza, me la puse hoy muy grande. No, veníamos, imagínate, fuimos a Puebla, veníamos en las motos y antes de la caseta, como 300 metros de la caseta, ahí nos juntamos otra vez todos los motociclistas para cruzar juntos la caseta. Entonces, estamos ahí esperando a que se juntara el grupo, cuando nos volvemos a arrancar, a una de las motos se queda sin clutch, entonces nos volvemos a parar, acuesta la moto y la empiezan a arreglar. Otros están viendo un partido de fútbol, en lo que arreglaban la moto, y en eso llega un chaparrito de traje, un señor corriendo, ayúdeme, me están asaltando. Entonces, le digo a mis compañeros, ¿lo están asaltando? Y dice, sí, yo vengo en el camión y me están asaltando. Entonces, uno de los compañeros avienta dos balazos, traía pistola. Claramente. Y tiene permiso para traerlo, entonces dispara dos veces. Entonces, imagínate a 30 motociclistas tirados ahí en la carretera, pensando que nos estaban balanceando, y de repente dice, no, yo fui el que disparé, entonces ya nos paramos, nos reímos, y pues los asaltantes adentro del camión, imagínate. Entonces, en eso hablamos a la federal, por fin, ya sabes, en México no llegaba la policía. Y dijimos, vamos a ayudar, ah, porque llegó otro camión, entonces iban los dos choferes, pues vamos a ayudarlos. Nosotros que traemos una pistola, pues vamos a defender. Se mete mi amigo, pero imagínate, así vestidos, ¿no? En la noche, se mete mi amigo al camión, quiere abrir la puerta, la que divide la cabina del piloto con los pasajeros, y nos empiezan a jalonear la puerta. Nos van a dar un balazo, los asaltantes no nos dejan entrar, entonces salimos corriendo, y en eso llega la federal, total, se hizo un relajo, bajaron a los delincuentes, y como a los 20 minutos, se sube el chofer a su camión, se suben los delincuentes y se arranca el camión. Entonces nosotros, ¿qué pasó? Ahí te va la historia real. El chofer viene en la carretera, le dan ganas de hacer pipí, el chofer se baja a hacer pipí, dos de los chavos, de los pasajeros, les dan ganas, dijeron, pues vamos a acompañar al chofer a hacer pipí, se bajan a hacer pipí, pero el chofer traía el tanque bien cargado. Entonces terminaron primero los chavos, después el chofer, cuando el chofer termina, ve que se suben dos personas, no sabía que eran los pasajeros, dijo, me están asaltando. Entonces sale corriendo a pedirnos ayuda, llega a pedirnos ayuda, pues imagínate, disparan dos veces, los pasajeros dicen, ya mataron al chofer, estos motociclistas lo están asaltando. Los que vienen vienen a matarnos a nosotros. Y entonces llegamos a subirnos al camión y dicen, no, ahí vienen por nosotros, y entonces nos empiezan los pasajeros a agarrar la puerta para no dejarnos entrar, y eso fue lo que pasó, imagínate, entonces resulta que éramos los malos. Ya ves. Está muy buena mi historia. Ya ves todo lo que puede pasar simplemente porque uno no investiga antes de actuar. Así es. Bueno, pues déjame decirte que llegaste en el día exacto, porque hoy es viernes de cuchiplancheo. ¿Cómo se te da la situación? Pues hoy vengo un poquito gordito y lleno, pero mañana con quién. Pero mañana con, si me puedes dar unas tres horas para prepararme. Pero de qué se trata, dime. No te apures, tú me vas a ayudar, porque van a venir tres parejas en las que van a competir, y una de esas parejas podría llevarse un viaje a Cipolite, pero tú estás aquí para ver qué pareja se lo merece. En Cipolite yo vi muchos miembros de mi grupo. Exacto, de los motociclistas. Sí. ¿Y estaban bien a gusto tus miembros? Sí, estaban bien. Muy bien. Entonces van a venir tres parejas, van a cuchiplanchar aquí. Claro, y tú decides quién cuchiplanchea mejor. ¿Va? ¡Qué modernos! Mi cercano, viernes de cuchiplancheo. Ya saben qué es lo que pasa en el viernes de cuchiplancheo. Tres parejas competirán para ver quién de ellas podría llevarse su viaje a Cipolite, además de otros regalitos. Así que vamos a conocer a nuestras parejas de esta noche. Miri y Luis son la primera pareja. ¡Oh! 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 A ver, este baile era como para que empezara a llover o qué onda. Además que ya los veo de ridículas en la casa. ¿Qué te vas a poner? ¡Ay, pues yo me pongo este suétero con café! ¡Ay, yo me pongo el vestido que tengo para que nos veamos igual! ¿Así estaban? Sí. ¡Ay, no! Ahora resulta que era pura casualidad. A veces sí, ¿eh? A veces sí. Bueno, miren, se ven muy lindos, me gusta molestar, pero se ven muy hermosos los tres. Necesito que escojan uno de los sillones. ¿Cuál sillón se les antoja más? Este. Muy bien, esta es la primera prueba. Siempre hago esto para ver quién manda en la casa. Ya cuando el hombre se queda calladito, ¡Este! Y él dice, ok. Muy bien, muchacho, lo tienes bien entrenado. Sientense de este lado. Vamos a ver nuestra segunda pareja. Es Aranza y Alex. ¡Aleks! 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 La culpa, la culpa es de ustedes. Están viendo que son los únicos milenios que han llegado aquí desde hace no sé cuántos años y le ponen twist, por favor. Ok, ustedes escojan qué sillón les gusta más de los dos que quedan. El rojo. La otra que otra vez la mujer dijo, acá. Muy bien, me gusta, me gusta la situación. Ustedes tienen algo medio extraño que yo nunca había escuchado y no sé si él se lo inventó. que borrachos de tanto comer, sin alcohol, sin nada y que ustedes se emborrachen de tanto comer y por eso tú seguías agasajándosela y besuqueándola porque estabas borracho de comida. ¿Cuándo se ha oído eso? Pues así nos pasó. ¿Así nos pasó? ¿Tú crees que sí te pasó o este fue el que te convenció? Me convenció. Me convenció. Oye, es que no veo ni por dónde estoy. Vamos a ver nuestra última pareja, Tabata y Alaniz. ¡Bravo! ¡Bravo! No, no, el baile, el baile es lo de ustedes. A ver, pequeño inútil, ¿hacia dónde vas? Si la única que queda vacía es la de acá. Pásenle de este lado. Ok, la historia de ustedes todavía creo que es más vergonzosa por varias razones. Entonces, me enteré que tú la primera vez que anduviste cuchiplanchando aquí con Tabata, tu mamá te cachó y no alcanzaste ni a subirte los pantalones. Sí, no. ¿Cómo fue la situación? Pues lo que pasa es que estábamos ahí, ¿no? En la acción. Y este... Era nuestra primera vez, de hecho. Ajá, y llegó su mamá y nosotros bien espantados porque no sabíamos ni qué hacer. ¡Ay, ay! ¿No sabíamos ni qué hacer? Ah, porque llegó tu mamá también. Ok, te voy a decir qué es lo que más me hace sentir tristeza de esto. Su primera vez. ¿Y no podías pagar un hotel, infeliz? ¿Te la llevas a la casa de tu mamá cuchiplanchar? Es que era más joven. ¿Era más joven? ¿Y eso qué? Se ahorra, se ve de dónde se está acá. Porque sí trabajabas, ¿eh? ¿Ves? Sí trabajabas. Sí trabajabas, yo digo, ¿dónde está la imaginación, la creatividad? Se acabó la quincena. Nada, eres un méndigo atacando, me late. Lo que si lo pensabas es de ese lado, te caería bien llevarte el viaje. Sí. De agarrar a ti, ya, ya, ay, mamacita, hasta te llevo de paseo. Sí, de hecho sí. De hecho sí. De hecho sí. Bueno, pues, ¿cómo va a funcionar esto de la siguiente manera? Ustedes se van a enfrentar a tres pruebas. Cada prueba tendrá diferentes puntos. La primera prueba van por un punto. La segunda prueba por dos puntos. Y la tercera prueba por tres puntos. O sea, no está tan complicado. Lo que sí está complicado son las pruebas. Por ejemplo, nuestra primera prueba es cuánto te mide. A ver, y si necesitamos saber cuánto te mide, porque luego no siempre nada más es de largo, también es importante de ancho. Y necesito que ustedes sepan, muchachos, no hagan esas caras, porque ¿por qué hacen esas caras? Yo, a lo que me refiero, le van a medir el brazo, la panza, la... Ay, luego no, no, con cochinada. Ustedes qué sucios, qué sucios son. Vayan pasando mis inútiles. Y, Platanito, venme a ayudar, por favor. El chicle y pega. Todos vénganse para acá, porque vamos a hacer algo muy sencillo. Lo que las niñas van a tener que adivinar, así como decía mi abuelita, a ojo de buen cubero, es cuánto les mide. ¿Tú sabes cuánto te mide? De grueso, la pierna, el brazo. Sí, por eso, el dedo chiquito así y ya el gordito. ¿Ya un poquito más? Ok, tenemos brazo, pierna, panza. O sea, si no tienen panza, abdomen. Ya gané. Y luego dice pie. Ok. Y luego dice pie. O sea, lo que... Aquí no es ganar a ver quién tiene más, porque se ve que esto no está hecho de ensaladas. Yo no sé. Pero lo que ellas realmente tienen que adivinar es cuánto le mide a su pareja. Ese hombre con el que se agasaja. O sea, ya. Relájate, relájate. Ok, Aranza. ¿Tienes teléfono? ¿Quieres ponerte de pie, Alex? Gracias, que estoy pidiendo de su teléfono, porque tengo su teléfono. A ver, Aranza, ¿cuánto crees que le mide el brazo a Alex? Alex. Ay, mi amor. Yo ni siquiera sé cómo sería ni en centímetros ni nada. Ay, el músculo, claro. Tienes que calcular el músculo. ¿Estamos de acuerdo? Fuerte, ponlo fuerte. A ver, dale una ayudadita. Es que así no sé... Cierra el... Perfecto. Ahora sí ya le calculaste, comadre. ¿Cuánto? De largo. De ancho, de ancho, de ancho, de ancho. De ancho. Ahorita, es que también es importante saber el ancho. No todo es el largo. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? Pues no sé cuál es cuarenta. ¿Cuarenta? Cuarenta. Cuarenta. A ver, de la cintura... O que era pierna, tenemos pierna. De la pierna, ¿cuánto? Un poco más rápido, por favor. Ay. Y ustedes vayan ya pensando para que yo no me tarde tanto. Ay, esta tramposa tiene hasta el metro aquí. Cuarenta también. Ay, ya la veía yo tan entretenida. Sí, sé que cuarenta también. Cuarenta también. ¿Le mire lo mismo la pierna que el brazo? Sí, pues... Adiós de forma. ¿Tú crees? ¿Tienes treinta y cinco? Tiene la pierna... Es que me equivoco, tiene el brazo. Tiene treinta y cinco. Luego, ¿qué dice? Si lo conoces, desnudo, Ana, ¿sabes? No, no, sí. Luego, la panza que no tiene, ¿cuánto crees que es de abdomen? Bien, de puro músculo. No, cincuenta y... ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Ándale. ¿Sí lo conoces? Sí. Y nos... ¿El pie? No, de pompa. Bórrale el pie, eso está muy aburrido. De pompa. Aunque calce grande, no le veo a nadie de calzado grande. A todos se les ve bastante, chico. Gracias. El tenis, vean. Así. No es como de pipi. Ay, tú hasta les pones punta y exagerada. Para que uno se confunda luego, luego. De pompa, cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. De este lado. Ok. Vamos, mire, rápidamente, ya lo pensaste. Brazo, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Muy bien. Pierna. Pierna, cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Me pongo a menos catorce. Y... Panza. Panza. Panza, setenta y ocho. Setenta y ocho. Sí, panza. Y... Pompi. Pompi. Eh... Ah, sí tiene, sí tiene. ¿Cuánto? Ochenta y ocho. Ochenta y ocho. A ver, no, pero no, vamos a ver. Sí. Sí. Vamos a ver de este lado. Ahí estamos, allá está, acomodando para... De brazo, vuelta para allá, vuelta para la cámara. Volta a la cámara, vuelta a la cámara. A ver. Adán, ¿quieres hacer el músculo para que ella no se confunda, por favor? Yo digo que brazo como... ¿De ancho? ¿Todo de ancho? Sí, de ancho. De brazo, mmm... Quince. ¿Quince? ¿Quince? ¿De quince? Quince. ¿Pierna? De pierna, como... Treinta. Trecientos. Trecientos. Treinta. Treinta de pierna. Dos de bucho. Pancita. Pancita, que estamos haciendo una torta. Sí. Ay, si haces el camino, ¿cómo estará el pueblo? Imagínense, nada más. De panza, sesenta y cinco. Que ahí sería de tripa. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y de pompa, pues este sí, no tiene nada. Nada, ni nada. Es la delincuencia de este país. Le volaron las nachas. Qué gachos en lo que cae. De pompa igual, sesenta y cinco. Sesenta y cinco de nacha. Sí. Se han tenido los mismos de panza que de pompa. Ok, ok, está bien. Sesenta y cinco. Nada, aquí hay un segundo. ¿Quieres tú medirlos? Sí, pero yo creo que va a ganar a Alza, buenas medidas, ¿eh? Vas con Alex primero. Ella dijo cuarenta de brazo. A ver, brazo. Ahí está. ¿Cómo qué área fue la que tú pensabas? El músculo. Aquí. Ya me lo decimos. Ok. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Ahora de este lado, ponte de pie, Luis. El brazo de Luis. Brazo. ¡Ay, güey! Igual. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. A ver, aquí que se vio bien cantar. Este sí le dijo que tenía brazo de pola de perro. Hombre, este sí es fuerte, ¿eh? Veintisiete. Veintisiete. Ahí está, veintisiete. Veintisiete. Vamos ahora a la siguiente parte. Pierna. Abra la piernita, abra la piernita, sin miedo. La piernita. Más arriba. Más arriba. Que todo esto es profesional. Ahí está. Ok, cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Ahora, Luisito. Sin contar la cartera. En los cigarros. Los kiwis. Ahí está. Cincuenta y cuatro. ¡Ah! Oye, mira. Que se ven tan diferentes. Si tienen el mismo cuerpo. Vamos al mismo. Van al mismo gimnasio. Van al mismo gimnasio. Cuarenta y seis. ¡Ay, no manches! Muy molesto. Me estás midiendo mal. O sea, que más. Agarraste al más jodido de los tres, pero bueno. Vamos ahora. Panza. Con la panza. Pancita. Ahí está. Pancita. O sea, Carla, depende de la cantidad que te hayan puesto. Noventa. Noventa. A ver, mira. A ninguno le ha atinado nada. Yo no me he medido. Nunca. Claro. Y cuando te haces, cuando te haces, cuando te haces, cuando te haces. Setenta y ocho. Cállate. Nada. Tengo una duda. Y cuando te haces las chaquetas, ¿no te, tú no te haces? No, digo. No dijiste que haces chaquetas. Sí, claro. Que las tengo como las botones. ¿Y nunca te has medido? No. ¿No? Ahí nada más. Ay, esta se ve como para mí. Esta se ve como para mí. ¿Así dices? Ahí está. Ay, papá. Ay, papá. La panza. Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Y de este lado. A ver, métela o te la sumo. Yo que tú sí la estás sumiendo, ¿eh? Porque nada más te dieron sesenta y cinco. No puedes llegar a más de sesenta y cinco. Ochenta y ocho. ¡Uf, tela! No, pues sí lo conoces bien. O eres bien mala, por eso de las matemáticas. Sí, la pompa, la pompa. Y la nacha. La nacha. ¿Se cuenta? A ver, échalas acá. ¿Los quieres más empinaditos o así están bien? Sí, empinaditos. No, 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 no. Ándale. Para que puedas ver bien. Noventa y ocho. No, hombre. Más dos de asterisco, cien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó que no vimos? A ver, mi morenito de WhatsApp. ¡Ay! ¡Ciento cinco! Vámonos. ¡Ah, ya está! ¡Mire, dice! ¡Uuuh! Y todo eso es mío. ¡Ciento cinco! Y el güey, y yo siento uno. Y Miri, pero emocionada. Y todo eso es mío. ¡Pero es ese güey! No, 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 no se agacha y todo. Pues aquí estás acostumbrado. Ahí está. ¡Sesenta y dos! ¡Uuh! ¡Uuh, no tiene! ¡Es mi reina! ¡Sesenta y dos! O sea, Miri, ya casi le atinó. Estaba muy orgullosa. No le había atinado a nada. ¡Veintisiete, cuarenta y seis, ochenta y ocho! ¡Ok! ¡Ahora sí! Ya estamos de regreso en Pone de Noche. Y después de una exhaustiva, suma, resta, multiplicación y todo, porque no logramos hacerlo, hemos descubierto que la pareja que más se acercó y que se gana el primer punto, que claramente sabe cuánto le mide, es... ¡Miri y Luís! ¡Miri y Luís! ¡Miri y Luís! ¡Pero apenas es el primer punto! Es el principio. Ahora vamos por dos puntos. Y, Platanito, yo he escuchado que tú eres de los que tiene este juego que nos inspiró. Nos dijeron que a ti este juego de los huevos... Es ese, me encanta. ¿Ese que se rompen en la cabeza? Exacto. Está buenísimo, pero ¿qué te parece si lo juegan entre ellos? No, no, definitivo, no creas que te iba yo a obligar. Te estoy diciendo que este lo estamos haciendo en honor a ti. Tú lo diriges. Muchas gracias. Tú lo diriges para que tú veas ahí la situación. Y lo único que les quiero decir es, no pueden ser cobardes, la situación es así. Pasan por parejas, el primero que se va a tronar el huevo es el hombre, el segundo será la mujer. Desde luego hay huevos que están cocidos y huevos que traen sorpresa. Ahí es donde vamos a ver. Obviamente los que les toque la sorpresa serán aquellos que vayan perdiendo. Pero concéntrense, no quiero que sean cobardes, no quiero que terminemos diciendo que tiene más huevos un flan de vainilla, muchachos. ¿Les parece bien? Vamos a poner aquí a la primera pareja. Y ahora sí. Échale, comadre. Platanito, son todos tuyos. Esa marca de leggings me encanta. ¿Qué marca? La rayita. Se le transparenta. ¡Viene con el marido! Marido, Alaniz. No importa, él no dice nada nunca. Ok, vamos Alaniz. ¿Pero por qué se lo va a tronar? Espérate, pero no acabaste de escuchar. O sea, te lo soltó así, tú le estás diciendo que casi casi le quieres ver la rayita. Yo digo, qué vergüenza está el marido. Y ella dijo, ay, ni te preocupes, él nunca dice nada. O sea, no. No se tome en cuenta. Y eso, los voy a regresar el lunes, que tenemos lunes de reconciliación. Si quieren venir, si no funciona el día de hoy. Ahora sí. Empezamos. Tú explícalo como quieras. Ok. Aquí hay huevos crudos y hay huevos duros. Ok. Entonces, vamos a empezar con... Tabata. Tabata. Tabata, ¿te llamas? Sí. Así se llama, ¿no? Ok, Tabata, toma un huevo. Tómalo. Es más, tómalo tú y ella te lo va a reventar. Así. Ok, escoge uno. Ahí está. Tabata. Así puede ser que tenga o que no tenga. A la una, a la dos, que a las tres. ¡Bien! Es tu turno, compadre. Es malo porque esto quiere decir malo. Bueno quiere decir huevo cocido. Ok. Esa es la realidad. Ok, te salvaste, compadre. No, lo que quiere decir un punto malo. ¿Un punto malo para qué? Un punto malo para él porque tiene el huevo que tiene la sorpresa. El huevo cocido es el único que cuenta como bueno. Ok, ahora sí lo entendimos, pero estuvo divertido. Entonces, es el turno. Así, escoge uno. Escoge. Pero yo no tenía que escoger. ¡Claro! Escoge uno, así, nada más. Bien, escoger también. Ok. Ya. Ok. Ya sabes qué escoger, ¿no? No, no, no. Este, este, una, dos, y ahí está. Díchaselo. Híjole, puede ser que tenga o que no tenga. Y... Conzaña. Y... ¡Conzaña! ¡Éntimo! ¡Conzaña! ¡Empatados! ¿El desempate? ¿O qué? Los que siguen. Los que siguen. Venga, rápido. Aranza. Sí, los voy a tener que traer al lunes de reconciliación a estos dos. Vale, va. Ok. Escoge rápido. Toca uno. El primero que... Ajá. Sin pensar. Lo señale. Ahí está. Ya lo señaló. Puede ser que tenga o que no tenga. Lo tomas. Y con ganas. Dos. ¡Una, dos y tres! ¡Empatados! 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 ¿Has enviado premio o castigo? ¡Rápido, toca uno! Sí que me lo puedo comer. Yo que todo me lo comía, ¿eh? No vais a ver cuánto tiempo lleva ahí. ¡Una, dos y tres! ¡Empatados! ¡Bien! ¡No! Bien crudo. No, no, no. Está cosido también. Está cosido. Ay, yo dije, ok. Es que nuestros chefs no son muy buenos. Ok, los que siguen. Luis. Venga, mi pareja, mi pareja. Mi pareja. ¿Por qué mi pareja? Es que yo le iba a ellos. Ah, madrina. Ok. Vámonos. Sale, compadre. Luisito, escoge uno. Ok. ¿Lo puedes tronar? Una, pero fuerte. Vamos, Miri. Duro, duro, Miri. Mira cómo está. Se puso en su pequeño oleodola. Una, dos, tres. Fuerte. ¡Fuerte! Otro, otro. No, está cosido. Está cosido. Está bueno ya. Está cosido. No, estaba cosido. Te toca. Está cosido. Escoge uno. Escoge uno. Rápido. A la una. A la dos. Díselo. Una. Así. Una, dos y tres. Oye, aquí lo que pasa es, Platanito, pero aquí lo que pasa, no estaba en el presupuesto ese huevo. Aquí, qué pasa. No lo cosieron, vamos. No lo tenías que coser. Es que la receta para coser los huevos es un minuto, medio minuto, ¿cuánto es? Ay, Lúdico. Con eso fue el chavo. ¿Qué pasó? La tapa que me está fallando. Creemos que hubo un problema. No lo cosieron. Claramente. Vean lo que es un divorcio. Vamos. Oye, podemos ver el banco. Vamos ver la repetición. La repetición. Vamos a ver la repetición. Ahí está la repetición. Señora Clara, si quiere ver lo que pasó. Señora Clara. Mira, mira, ey. Lo hizo con ganas. Ahora, ahora Chicle y yo. No, 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 no. Sí, no, sí, sí. De este lado. Chicle y pega. Chicle y pega. Chicle y pega. Chicle y pega. Ahora, rápido. Chicle. Todos los dos. Acá, Chicle. Con la una, a las dos y a las tres. Este. 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 Este, este. Está bueno. De verdad. Una, dos y tres. Es que es así fuerte. Ya se sabe. Ya no sabía. Ya no sabía. No sabía. Ya tú sabes qué pasa. Y es que es así. Pero ahí está. O sea, esto es de suerte. Porque si está así, está duro. 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 Ya tú sabes. Duro. Ay, güey. Ven, López. Podemos decir que los únicos, los únicos que se salvaron. A ver, ¿cuándo te volvemos a quitar? Perdón, López. Los únicos que se salvaron fue Aranza y Alex, que ahora se llevan dos puntos. Dos puntos. Y ahora aquí viene lo mejor, porque por tres puntos va a venir el salto del tigre. Órale. Pero antes, sé que tú anduviste haciendo algunas cosillas ahí con chicle y pega, antes de las embarraderas. Vamos a ver qué fue lo que andaban haciendo. Tú me los encontré en la calle. Yo entro tanto. La cosa, la cosa. Si yo le digo a la gente, gracias Miami, y me retiro, ahí es de hecho cuando te... Sí. Oye, esperenme, ¿ustedes son chicle y pega? Ya tú sabes. No sé, por eso les pregunto. ¿Sí son chicle y pega? Somos los máximos vendedores actualmente en México, Centro, Sudamérica, chicle y pega. No me digan. Yo estoy de la New York. ¿En serio? Ay, mira mis anillos. Yo soy de New York y yo soy de América, América. ¿Qué se sabe? No, no sabía. Oigan, nos molesto con una foto. Ah, ¿cómo? Es que soy su fan. Siempre la gente nos molesta, pero no nos molesta. Muchas gracias. ¿Cómo sé de ti? No, a mí, me la toman los dos a mí. Ah, ok. Ahí está. Ya tú sabes, ya tú sabes. Muchas gracias. Estamos ensayando aquí porque vamos al Auditorio Nacional. Ah, ¿y a poco tocaron en el Auditorio? Ya tocamos, pero nunca nos abrieron, chico. Ya tú sabes. Ah, también nosotros hacemos chitoretes. También nosotros hacemos chitoretes. No, es que, ¿qué creen? Ya no vivo en Los Ángeles, ahora vivo aquí en México. Y allá, fíjense, conocí a Gloria Estefan, Emilio Estefan. Conocí a los mejores productores de rap, de reggae, de todo. Pero yo quiero que ustedes me hagan una canción. ¿A qué, que te hagamos algo? Sí, ¿me pueden hacer una? Te hacemos, te hacemos. ¿Pero me la hacen con la boca? No, no, no. Sí, o sea, la boca es importante por los colos, todo eso. Mira, nosotros le hemos hecho disco importante, gente como la hija de José José Azarita. Azarita. Ay, Azarita. Le acabo de producir un disco. Le dicen la niña presa. ¿Por qué? Porque no quería aflojar el cuerpo. Ya tú sabes, tú sabes. ¿Quieres vivir reggaetón? No, no, no. Quiero que me toquen la víbora con la lengua. ¿A la víbora con...? ¿Cuál es ese? ¡La, la, 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 el reggaetón, reggaetón, reggaetón. Ya tú sabes. Oiga, yo tengo todos sus discos. Ah, ya tú sabes. Es que no vendió ninguno y yo compré todos, todos los tengo en la casa. Bueno, ya, la verdad... Vamos a hacer un reggaetón platanito. Vamos a hacer un reggaetón para usted. Para que lo cante en todas partes donde usted vaya, pero siempre es importante. Tú nomás vas a decir, me siento, me siento mal, me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. El platanito me siento mal. El platanito, el platanito, el platanito Me siento, me siento mal El platanito, el platanito Me siento, me siento mal Así hasta que te sientas bien Así la terminamos No, ustedes ya me están albureando Muchas gracias por estar aquí, platanito Gracias Muy bien, sus que vargas Es que es simpático, no una cosa Una cosa ¿Quién va ganando? Mira, hasta ahorita tenemos a Aranza y Alex Que llevan dos puntos Llevan la delantera Luis y Miri llevan un punto y un huevazo ¿Y Alaniz y Tabata? Ellos casi un divorcio Con este se les quitan, compadre Sería muy vergonzoso que ya Te embarraron de huevo Que estos se han esforzado Y que aquel inútil, nada más porque salte más Termine ganándoles a todos Pero así es esta prueba Porque esta prueba van por tres puntos Esta prueba se llama El salto del tigre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver exactamente por qué Ahí tenemos Pues las de tigre Y ese gato Exacto No, es un Pokémon Un Pokémon Siempre atañando por donde no debe ¡Oh! Hasta a mí me dolió Pero esa es la idea O sea, no importa si no se cuchiplanchean a la chica El único que yo necesito es que ustedes Uno, que no se partan la cara Ni los dientes ni nada Porque no los cobran como nuevos Dos, que logren pasar La barrera Esta barrera Sin tirarla Y si ustedes creen que ¡Ay! Así de fácil No, va a ir subiendo, 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 subiendo Hasta que el que llegue más alto Pues será obviamente el ganador Dígame Es importante decirles que es el último jueguito Y aquí el que gane puede pasar y llevarse El viaje a Cipollite A ver, a ver, Inútil ¿Tú qué crees que quise decir cuando dije que el que ganara tres puntos automáticamente ganaba? ¿Pero qué tal si llegó una gente y acaba de prenderle la televisión? Ya le dije yo la información Ah, qué desayuncia Ya tú sabes ¿Tú quieres aventarte? No, no, yo nada más veo ¿No quieres probar? Yo nada más veo Imagínate que tienes que rescatar a esa mujer en un incendio No deberías de practicar Yo creo que hoy lo vamos a dejar por otro día porque esto me puse la panza grande Ok, de todas maneras, él no va a querer Pero voy a dejarte a la misa tía al final para que les demuestres de lo que estás hecho Y tú ya que estás ahí cerquita, Luis, acomódate Venga, venga, venga Fuerte en la posición A ver, ¿necesitas estirarte algo? No me va a decir que te dé un torzón ¿Estás bien? No, 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 no te apures Si aguantó al Sebastián, aguanta cualquiera ¿Estás listo? Venga, Luis Concéntrate Ya tú sabes Y... ¡Tú, chau! ¡Muy bien! 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 Vas para la segunda Vas para la segunda Vas, vas, vas Para ver hasta dónde llegas Segundo nivel Segundo nivel Vamos, Luis Ahí, ahí, ahí Ahí sí se avientan el rompero que no puede dar de aquí Vamos ¡Luisito! 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 ¡Luis! ¡Va! ¡Échale, Luis! ¡Y... ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Siguiente nivel! ¡No, hombre! Mira hasta colaboradores ¿Dónde, no? Siguiente nivel ¿Y qué nivel? Ya hasta me quiero acostar con Luis ¡Ja, ja, ja! Pero no quedas muy bien ¿No viste cómo cae? ¡Luiso no! ¡No! ¡Pero qué rico! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Luisito! 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 ¡Venga, Luis! ¡Venga, venga, venga! ¡Muégale! ¡Uh! ¡Sí! 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 ¡Luis está con todo! ¡Luis está con todo! ¡Luis está con todo! ¡Luis está con todo! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡No quiero presionarte! Pero desde que hemos hecho este juego que son como cinco veces solo uno ha logrado volar y llegar a este nivel y es su marido ¡Para que vean! ¡Vamos a ver! ¡Claro, lo tuvimos que cargar! ¡Pero bueno, quién está pensando eso! ¿Estás listo, Luis? ¡Una! ¡Vamos, Luis! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, Luis! ¡Luis! 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 ¡Luis, andá a los míos! ¡Luis, andá a los míos! ¡Luis, andá a los míos! ¿Qué? ¿Qué quisieras? ¡Sí! ¡Hombre, lo logró! A ver, Alex, hasta este momento Luis va ganando ya pero pues es el primero en pasar o sea que ¿qué? ¿Qué podría pasar? Ay, déjenle decirles que en este momento no podría haber ningún empate porque si tú ganaras ya llevarías ahorita cuatro puntos o sea que nadie podría ganarle a él Alex, ¿estás preparado? Ay, como los... Ay, estoy preparado ¿Qué tienes, Alex? ¿Cómo se ven los niveles? Yo dije como los de la gimnasia olímpica y este, como el de la ciberada. Vamos a ver a dónde va a pasear. ¿Estás listo, Alex? Alex, ya tú sabes. Vamos, vamos, Alex. Si no sabes, pues... Venga, Alex, venga. Una, dos, tres. ¡Vuela, vuela! ¡Bien! Bien. Vamos a ver. Dos, dos... Venga, Alex, venga. ¿Ya la tuvieron? Ya. Vamos. ¡Vamos, Alex! Híjole, qué nervios. ¡Qué nervios, qué nervios! ¿Y qué nervios? Porque te fuiste hasta el otro foro a correr. Pero lo que más me llama la atención es exactamente su tino. Primero cayó la cara aquí y luego cayó la cara acá. O sea, tú vas a lo que vas. O sea, tú pierdes el tiempo. Esa se llama la caída del pantuflazo. Vamos. ¡Venga, Alex! Vamos, Alex. Dos, tres. ¡Venga! ¡Sí! ¡Bien! Estaba hasta fin de tirarlo y todavía se falta uno más. ¿Nerviosa? ¿Haz a los pies? ¡Ay! Se van a cipolites. ¡Qué madre! Si lo logras, se van a cipolites. Ya se fue, ya. ¡Haz a los pies! ¿Están listos? Una... Muchas gracias. Nuestros participantes. Dos... ¡Tres! ¡Cipolites! 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 ¡Exacto! ¡No! 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 La repetición. ¡No! Yo creo que va a doble. ¡Van a doble punto! ¡No! 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 No, porque yo no lo especificé desde un principio y los dos pasaron ese nivel, o sea que está bien. Pero escuchaste, se acerca Lisa la muñeca, me voy contigo, es un político. Pero, mira, te voy a dejar ya nada más a la NIS para que pases, para que nos reamos un poco. Digo, para ver cómo lo hace, porque en realidad ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. A menos de que lo hagan con grado de dificultad. Pues, ¿sabes qué? Es que él ya tenía tres y dos puntos, él ya tiene tres y un punto, o sea que en todo caso, si nos quedamos aquí empatados, los voy a dejar que se echen un dado para ver cuánto, pero pues queremos pasar la cuenta. Pero sí, se lleva con todo. Limpia tu nombre, LX. Limpia tu nombre, no te dejes mentir. Vamos, compadre. Yo tengo mi fe puesta en ti. Yo también, esa cara, esa cara con la imputud. Te queremos, les dejes un par. ¡A la NIS! ¡A la NIS! ¡A la NIS! ¡Me la meta! ¡A la NIS! Ya está aquí, no va, está aquí. ¿Te viste? De verdad, te vio un poco ridículo. Era apenas el primer nivel. No, no quieras salir a pantalla. Te quiere poner nivel a esta competencia. ¿Estás calentando a la NIS? Sí, vamos. ¿Listo? Ok. Está calentando a la muñeca. Venga, LX, venga. Tengo para que se espire más. Limpia tu nombre. Espérate, espérate. Déjame, no se vaya a aclarar. Esto es lo más pronto. Ahora sí te vas a expirar bien. ¿Listo? Una, dos, vas. ¡No es Superman! ¡A la NIS! ¡A la NIS! ¡Deja los dientes ahí adentro! ¡Acaven arriba! ¡Falta la otra! ¡Falta la otra! ¡Acomódelo! ¡Acomódelo! ¡Acaven arriba! ¡Yo creo en ti! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí puedes! ¡Miren, el chicle! ¡Uno de los integrantes! ¡Ya está! ¡Ya se acendió! ¡Estaba bien inspirado también! ¡Qué emoción! ¡Se le está chorreando la emoción! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Un chorro de emoción! ¡Y desde allá, desde más lejos! ¡A la NIS! 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 ¡Espérdeme! ¡Venga! ¡A ver! ¡No sé qué! ¡Vamos a ver la representación! ¡Vean la repetición! ¡Fue el aire! ¡Yo creo que se merece cinco puntos! ¡Sí! ¡Vean lo que pasa! ¡O sea, dice! ¡Yo me llevo todo el palito de Cipollite! ¡Todo el palito! ¡Mira! ¡Yo me lo llevo! ¡Fue difícil! ¡Fue difícil! ¡Aunque me pegue! ¡No me importa! ¡Pero me voy a Cipollite! ¡Cinco puntos o no! ¡Sí! ¡Y así es! ¡El juicio final! ¿Por qué? ¿Por qué me la pasé todo el programa diciendo? ¡Podría! ¡Podría! Porque todavía no se ganan su viaje, lindos, hermosos. Tenemos tres opciones. Tenemos la opción, desde luego, de su viaje a Cipollite. Tenemos la opción de un día en un spa, que no es spa trapear, es para barrer. No, muchachos, es un verdadero spa. Este es un spa que van a disfrutar. Y un kit cuchiplanchesco. Yo sé que ustedes van por el kit cuchiplanchesco, me imagino. Por eso vinieron el día de hoy. Pero la realidad es que hay rojo, amarillo y morado purple. Te diría que podrías ayudarles, pero no puedes, porque el interventor de la Secretaría de Gobernación, o sea, se yo, lo impide. Pensé que me dio. Ok, licenciado. Pero ustedes sí pueden escoger entre la roja, la amarilla o la morada. ¿Qué dice el pueblo? ¡No! ¡Alex! ¡Verde! ¡La roja! ¡La caja! ¡Escoge la caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡Que escoja la caja! ¡Que escoja una caja! ¡Que escoja la caja! ¿Quieres tomar la decisión ahora tú o volver a mandar a Aranza? Aranza tiene micrófono, no te apures. A ver, Aranza, la decisión es tuya. ¿Rojo, amarillo o morado? Amarillo. Sí. Amarillo. Amarillo. Ok, quietos ahí. Vamos a ver qué hay en la morada, entonces. Y en la morada lo que nadie quiso es... ¡Un papel! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale por un espal. Vale por un espal. Ay, ya no te fuiste ni de espal. Pero bien, la posibilidad del viaje todavía... ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero viaje! ¡Pero viaje! ¡Pero viaje! ¡Pero viaje! ¡Pero viaje! Alex dijo la amarilla. No tiene ningún caso que abra la roja porque entonces ya se apártala. ¡Oh! ¡Gracias! Ni siquiera dejaste que le hiciéramos de jamón y de emoción. ¡Quiebra, quiebra! Ya, ya, ya. ¡Apérense, apérense! ¡Quiebra, quiebra! ¿La quieres? ¿Quieres esa o pasas a la que te asfixia? No, sí, la que te asfixia. ¡Ay, sí! Y te llevas... ¡Oh! ¡Un quinto! ¡Un quinto chitlancheo! Te digo... ¡Eh! ¡Un quinto chitlancheo! Pero... ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ganaron como los grandes. ¿Se ganaron qué? Eso es para que anden cuchiflanchando y se diviertan. ¡No, eso fue! ¡No hubieras escogido el rojo! ¡Ay, pero hay! ¡Ah, eso sí! Muestra para que vean que no hay chanchullo que había en la roja. Gracias por recordarnos aparte. ¿Qué dice? ¿Qué teníamos en la roja? ¡La mierda! ¡Finta semana en Zipolita! ¡Ay, se nos fue! Pero bueno, la realidad es que se divirtieron, se la pasaron bien y sobre todo yo quiero agradecerle... ¡Ay! Gracias, amiga. Y además, estás aquí también todos los sábados. Todos los sábados a las 9 de la noche, nada más, noches con platanitos, no se lo pierdan. ¡Ay, güey! Y empezó la nueva temporada también. ¡Ay, güey! Ya te dijo. Gracias, gracias, señor. Gracias. Aventamos besos. ¡Vale, saludos! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Los quedamos! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.